Estamos en vivo, ahí entramos, ahí entramos, ahí entramos ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Muy buenas, muy buenos días, transmitiendo desde la capital del acero Moncloa, Coahuila, México, bueno como cada sábado ya saben, tenemos un coro de opinión con doce grandes amigos, con dos grandes personajes, uno en el tema empresarial y político y el otro, por dentro del periodismo que es Julio Serrara y Carlos Elizondo, a quien más le vamos a dar la bienvenida primeramente a mi querido, mi hermano, mi sangre Julio Serrara, ¿cómo estás Julio César? Buenos días Bien, quiero saludarte Armando, muy buenos días, feliz sábado ingeniero, quiero saludarlo nuevamente terminamos una semana de trabajo y algunos de lluvia sobre todo, esta semana fue de lluvia, se tuvieron algunas cosas, pero ya estamos de nuevo la política no se detiene Carlos Elizondo, bienvenido Buenos días, compadre Julio, buenos días, como siempre un placer compartir con ustedes listo para los comentarios de los temas que elijas Bueno, vamos a ver, tenemos hoy, tenemos el día de hoy tres comentarios, tres temas importantes que vamos a tratar con todos ustedes vamos a hablar un poquito de los diputados la verdad es que vemos, hablando mucho, sin propuestas, sin dinero este, la mayoría sin experiencia, pero aparte sin saber cuál es la función de un diputado hoy vamos a hablar de la demanda que hace Alonso Encira contra la Presidencia de la República y vamos a hablar un poquito de qué sucedió ayer, de un tema que rompió la red social rompió la sociedad aquí en mi cloma, en comentarios, que fue el caso del cambio de la mes de estiva en Canacar así que bueno, Pérez Solís, un abrazo a mi amiga Pérez Solís, que nos está viendo en mi internet de oro una de las profesionales más impresionantes en el tema turístico a nivel latano, o sea, Latinoamérica bueno, Mónica Huerta, gracias por estar con nosotros C.D. López, Carlos Tobar, no necesitas conectar la gente con nosotros bueno, vamos a empezar, primero Jorge Martínez, un abrazo, creo que estás en Guadalajara, gracias por estar con nosotros oye, tenemos gente ya conectada de toda la República y luego vamos a terminar también, vamos a ver los presupuestos federales ¿qué está pasando con el presupuesto de turismo? que le dan, bueno, 6, 7 veces más de lo que le habían dado pero de esos 94% se va al a C.Maya y lo que es totalmente el turismo a nivel nacional vamos a tratar de saludos, gracias mi tío Jorge y también un poquito del presupuesto carretero porque oiga, si usted deba hecho ahorita en las carreteras a nivel nacional va a haber más porque el presupuesto carretero se desplomó creo que más del 20% del 21.5% o algo así entonces vamos a hablar un poquito y vamos a entrar con mi querido Carlos Elizondo Carlos Elizondo iniciaron las diputaciones, las candidaturas en Coahuila y en Hidalgo y al menos en el que estaba en Coahuila 518 candidatos para 16 distritos yo le decía a un amigo, bueno, ¿de dónde sale tanta hormiga? que salieron de un hormiguero pero como plumas ¿qué está pasando? ¿por qué tanto candidato han incluido Carlos? mira, tenemos muchos partidos en el estado de Coahuila muchos partidos registrados que tienen la oportunidad de postular a los 16 distritos electorales hay una cantidad muy, muy amplia de candidatos en lo particular quiero decirte que en el distrito quinto que es el que me corresponde para votar no tengo conocimiento quiénes son todos los candidatos por todos los partidos que participan creo que son 11 conozco a cuatro de ellos, nada más no sé quiénes eran los otros qué partidos los postulan ni qué personas son mucho menos saber cuál es su proyecto de trabajo o su plan de trabajo o si están enterados de cuál es la función de un legislador en el Congreso del Estado qué es lo que puede hacer mucha gente está prometiendo cosas que nadie sabe o que no saben que no pueden cumplir un legislador va precisamente a legislar a revisar leyes y demás pero están prometiendo cosas que no pueden cumplir se me hace una cantidad muy grande de participantes la democracia sí es y bueno ahora que entren los nuevos diputados creo que sería muy sano solicitarle a la nueva integración del Congreso que revise los plurinominales que revise los requisitos que tienen los nuevos partidos para inscribirse y tener derecho a presupuesto que es lo que nos preocuparía más porque todos los partidos que están inscritos tienen derecho a un presupuesto que le tenemos que dar entre todos con los impuestos que pagamos creo que es buen momento ahorita con la situación económica que tenemos a nivel nacional que se revise la cantidad de diputados de partidos perdón que están registrados y que se revisen los requisitos que tienen para poder ser partidos registrados y accesar a un presupuesto Julio Cisarlara tú como medio de comunicación los has tenido ahí en tu programa ya empiezan a tener algunos ahí en tu programa pero me doy cuenta Julio algo muy importante y es llegan ofreciendo y registrando promesas sin ton ni son veo que están promoviendo que nombrado que seguridad que trabajo que medicamentos y por Dios santo la función de un diputado no es esa ni te va al trabajo porque él se la da el trabajo lo da la iniciativa privada la seguridad y lo que se refiere a sanidad lo da igual el municipio Estado Federación a los lados públicos pues lo da igual el municipio o sea están prometiendo cosas que no van a cumplir pero al final de cuentas veo que le están dando a la gente le están diciendo lo que realmente quiere quiere escuchar es decir tú vas a una colonia Julio y dices oye aquí falta alumbrado ¿sabes qué? llegas con el chorro ese no señores vamos a legislar para que aquí haya alumbrado y el primer nivel y no sabes que ahí no hay agua señores es un derecho universal y aquí va a haber agua porque yo me voy a encagar de eso y Julio son puros cuentos porque realmente los diputados ni te van a llevar agua ni te van a llevar y aparte también están dando un tema de gestoría que ni siquiera les toca ¿no? ¿tú cómo has visto este tema de cómo llegan a tu programa promoviendo y exponiéndose a la sociedad en busca del voto? uno de los puntos importantes y esto es una regla general de la política y quienes nos ven y nos miran o nos escuchan saben que prometer no empobrece prometer no pierdes nada bueno no pierdes nada económicamente pierdes mucho de manera políticamente porque finalmente los diputados tienen una función completamente diferente a la que es la de la gestoría en un momento dado hubo quienes hay un presidente municipal que dicen algunos diputados dice fue y me dijo oiga pues es que vengo a que me ayude con esta gestión sí cuáles unas lámparas y unas pavimentaciones oiga pero si usted es el presidente municipal pues como tampoco no sabe que eso le toca a usted dice sí pero es que lo habíamos prometido en campaña bueno pues esa es parte de la falta de conocimiento de los candidatos sobre todo que ni siquiera pues se pueden tienen la molestia de echarse una lectura o decir para qué sirve el diputado qué hace el diputado a veces este no no les gusta leer se les hace aburrido se les hace difícil y a veces pues a veces son unos burritos no para eso de leer y esto ¿debían los partidos como obligación hacer una reunión de sensibilización hacia hacia los candidatos para decirles oye esta es tu función esto es lo que puede ser no puede ser las hay porque pareciera que no lo hay no sí las hay de que las hay las hay antes de iniciar les dan cursos capacitaciones para poder hacer el proyecto presentar su propuesta de trabajo su plataforma política qué es lo que buscan qué es lo que necesita el partido ya debe de saber a la hora de que tiene un candidato qué es lo que necesita su distrito su sector su colonia aquí vamos a ofrecer esto en este sector vamos a ofrecer esta otra cosa porque es la necesidad porque ya se hizo un análisis previo de lo que tienen o la necesidad que tiene si no de qué manera puedes ganar electores previo a esto tienen que decirles oye esta es la función vas a prometer esto vas a hablar de estos temas solamente como gestor ¿cómo qué? como gestor únicamente como gestor en un momento ¿cómo puede llevar a un rado a una colonia? ah no definitivo puedo gestionar para que el presidente municipal eso lo hacen algunos otros partidos es que vota por el presidente municipal que es del mismo partido que el diputado porque vamos a hacer una mancuerna entonces ya es la operación o la comunicación política tiene mucho que ver y lo hablábamos en el programa del otro fin de semana necesitan expertos en comunicación política necesitan expertos que les digan cuáles son los temas que tienen que hablar en cada una de las campañas en cada una de las colonias y en las reuniones que tenga con el sector empresarial con la iniciativa privada con las iglesias tiene que tener un discurso diferente el candidato no puede ser el mismo siempre definitivamente Carlos cambiando al siguiente tema si estás de acuerdo ¿quieres agregar algo al tema de los diputados? pues no 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 vamos a ver campañas difíciles vamos a ver candidatos sin presupuesto vamos a ver sufrimiento en quienes andan en campaña para poder cumplir con la con la promoción dentro de todo su distrito electoral porque los presupuestos están diezmados en todos los partidos están batallando todos y bueno quien no tenga manera de sufragar de su bolsa va a batallar para poder pues ya lo hemos visto creo que hay un candidato específicamente Antonio Ballesteros de Morena que bueno no lo vamos a quemar pero él mismo lo puso en todas las redes sociales que no le iban a dar ni para gasolina pues es ya él lo puso él mismo en su post y le clamaba que iba a tener que para la campaña porque no le iban a mandar ni para gasolina no así fue ¿no? no lo sé pero así lo leímos todo eso apoya lo que te comento de que va a haber sufrimiento de muchos candidatos para poder cubrir todo su distrito electoral y poderle dar una o dos vueltas para para promocionar su plataforma y buscar que la gente incentivara al electorado a que vaya a votar mucha gente cree que viene la campaña el chorreadero de dinero y el chorreadero de ve y pídele que te agarre la puerta y pídele que te ponga la lámpara eso habrá muchos años ¿no? ahora está muy limitado ese tema ¿no? o al menos por parte de los candidatos porque hay unos que se llevan todo pues sí va a ser difícil va a ser difícil esperemos que la participación del electorado el 18 de octubre sea muy amplia esperemos que logren incentivar tantos candidatos por cada uno de los distritos al electorado para que acuda a la urna no lo veo sencillo pero bueno ya lo veremos en un corto Carlos Elizondo Alonso Encira aventando patadas por todos lados y defendiéndose como gato boca arriba demanda de López Obrador por difamación por muchas razones este no es una pérdida de tiempo que el presidente ha metido en esos ayeres mira definitivamente vemos que que hay una defensa importante que está haciendo Alonso Encira de las acusaciones que le hace el presidente de la república en su foro de gobierno que tiene todos los días que es la mañanera porque a eso se dedica todos los días en la mañanera es su plataforma de gobierno en su plataforma de gobierno elige sus contrincantes o adversarios como le dice los juzga incluso en el caso particular de Alonso Encira los sentencia y los condena a pagar una cantidad de dinero que él dice que se pagó de más no muestra el sustento de por qué dice que son 200 y no 100 o no nada o no 500 no sabemos de dónde lo saca lo que sí sabemos es que él pregona y ha estado insistiendo en la separación de poderes incluso ahora en su informe que fue otra mañanera ningún informe no invitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia ni al procurador argumentando que hay una distancia y una separación de poderes esto va a ser un reto para el Poder Judicial porque la demanda que hace Alonso Encira contra el presidente tiene sustento jurídico va a ser un reto para el Poder Judicial porque va a tener que dar la entrada y va a tener que fallar en ella conforme a derecho y nos vamos a percatar si realmente hay una separación de poderes o si nada más es una pantomima más y el presidente sigue diciendo que sí y que no qué es lo que se le juzga conforme a derecho y qué es lo que se le juzga conforme a lo que el presidente quiera hay casos como ya lo hemos visto en la corrupción como es el caso de su hermano que fue captado en videos recibiendo dinero y no sucedió nada no les congelaron las cuentas no se fincó una carpeta de investigación no se hizo nada caso distinto en el de otras participantes en la política nacional que sí se le juzgó capeta de investigación y ahora el último reciente esta semana en donde su cuñada como parte integrante del cabildo de Macuspana el pueblo donde nació que vio nacer al presidente se les acusa del desvío de un tercio del 30% del presupuesto del municipio como 200 millones de pesos un poco más de 200 millones de pesos en lo que va del año desaparecieron al grado tal que al verse descubiertos renunciaron en tropel todos porque los descubrieron pero volvemos a lo mismo como es la cuñada no ha pasado nada no ha habido finca de responsabilidades ni carpeta de investigación ni congelamiento de cuentas ni nada nos deja claro que la aplicación de la ley en este momento hasta este momento ha sido por la disposición del presidente vamos a ver ahora al poder judicial en una situación que tienen los reflectores nacionales e internacionales en la demanda que está ficando Alonso Ancira cómo va a actuar el poder judicial vamos a ver si es cierto que hay una distancia entre el ejecutivo y el poder judicial y vamos a esperar un fallo apegado a derecho Julio una prueba tangible de lo que dice Carlos Felizondo sobre ser juez y parte y maniobrar todas las instituciones que aparentemente están desligadas de la provincia de la república puede ser lo que pasó en el INE digo qué mejor caso que ese para decir que dice Carlos que ese es juez y parte en todo que le niega el registro a un partido que supuestamente había inado a todos los recursos y todavía él se ensaña en la mañana y dice qué bueno que el INE le negó el registro porque si no quién sabe cómo nos hubiera ido pareciera que pudiese pasar lo mismo con Alonso Ancira si las autoridades no lo meten a la cárcel o le dan entrada la demanda contra López Obrador se van a echar encima una lacrada nacional encima o qué pasa si es uno de los puntos que no es la primera vez que pasa finalmente dentro de la historia de la política mexicana hay puntos importantes en este sentido había un periodista a nivel internacional que vino y le preguntaba al presidente en ese entonces Carlos Salinas de Gortari y le dicen oiga el PRI elige a sus candidatos dice sí el PRI elige a sus candidatos y el presidente elige a su sucesor y le dice pues le toman opinión al presidente entonces le dicen y no es suficiente o sea no tiene un peso suficiente para poder determinar pues yo creo que si le preguntan al presidente oiga qué le pareció el asunto del INE pues tiene que tomar una opinión y lógicamente que tiene un peso ¿no? entonces no es la primera vez que pasa lo hemos visto con algunos sexenios anteriores y prueba de ello lo que le preguntaba Jorge Ramos a Carlos Salinas de Gortari en ese tiempo el presidente elige a su sucesor dice no pero le toman opinión tiene el mismo peso ¿no? es lo mismo prácticamente entonces pudiese haber Julio que poco a poco bueno al menos en dos años todas las instancias gubernamentales al final de cuentas se van a tener que alinear pareciera que eso había desaparecido pareciera que eso iba a cambiar porque muchos votaron por ello ¿no? por la libertad de las instituciones sobre todo da temor ver como un presidente de la república te juzga y te sentencia y salen subrando las instituciones exactamente decía en política también dice que padre cuando el dedo te señala así tú eres pero cuando te señala así es diferente entonces son parte y es parte de la historia de nuestra política y es parte de la historia de México ese sexenio que tenemos en este momento el sexenio anterior sigue pasando lo mismo todavía no vemos un cambio completo en esto el mismo circo Julio el mismo circo como dice el ingeniero Elizondo con diferentes payasos diría yo a propósito de payasos ya hay payasos en lo de la política ¿verdad? Carlos Elizondo bueno ya no en campañas bueno déjeme le digo que ya hay no candidatos a diputados este va este Ricky Showman ahí para buscar la diputación creo que ya Bombochas se está preparándose para la presidencia municipal entonces saludos a mi amigo Bombochas desde aquí ahí te veo en papi San Buen mi querido Carlos Elizondo ayer una noticia local aquí en Monclova que bueno tomó por sorpresa a muchísima gente sobre todo a los empresarios más de comunicación una carta que manda Canacar donde anuncia sin estar enterados los doyos de aquí en Monclova porque se notó cambios en la cámara nacional de la industria del transporte donde se hace Bortoni es local después de 18 años pero en un momento en el que la verdad muy complicado para 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 los transportistas por el gran adeudo que tienen que tienen ellos y que pareciera que los hilos se movieron desde México aunque bueno hubo transportistas que les dio mucho gusto otros que los tomó por sorpresa pero este como se da tomó por sorpresa a todo mundo fíjate que si desconozco el porqué de este cambio que está ordenado desde la presidencia nacional de la cámara de los transportistas Gerardo tiene mucho tiempo al frente de la Canacar local no sé si es porque nadie más ha querido participar 18 años no lo sé pero si tiene muchos pero hasta donde yo sé nadie más ha querido participar porque pues presidir una cámara como la de transporte en momentos como este es una situación difícil en donde todos quieren que les ayudes a los fines que tú cometas ahorita de recibir sus pagos y tener trabajo y demás no es sencillo no sé el porqué el cambio tan repentino no sé qué va a suceder pusieron a una persona interina y desconozco qué va a suceder si vayan a citar a una alguna elección con los socios locales como debe de ser y bueno en el caso de Gerardo que en la actualidad preside como presidente de Canacar preside la Unión de Organismos Empresariales tampoco sabe qué va a suceder en la Unión de Organismos Empresariales hasta donde conozco Gerardo de Lunes va a hacer una rueda de prensa para dar su punto de vista y su opinión respecto a este cambio se dice que hubo mano negra desde España con Alonso Alcira y el presidente López Obrador parece o Canacar directamente para remover a Gerardo Bortoni más que nada parece que fue una llamada y un favor desde España donde se encuentra detenido Alonso Alcira ¿está así? ¿el liderazgo? lo veo difícil o el poder lo veo difícil pero ¿es una situación más local? habremos de esperar el lunes a que el propio Gerardo nos dé la versión de este cambio repentino y bueno pues yo creo que 18 años de aportarle y de trabajar en favor de la Cámara de Industria de Transporte a nivel local son bastantes sé que agradecerle a Gerardo el trabajo abundante y nutrido que ha hecho durante este largo periodo claro entonces hablamos de un complot bueno hablamos es un complot sí sí definitivamente porque pues es un complot ¿quién intervino? quién sabe a lo mejor porque a lo mejor de la provincia de la república porque estaba cubriendo Alonso Alcira o a lo mejor Alonso Alcira porque le hizo una manifestación ahí no sabe ni por dónde vino pues la verdad es que con Michel Carlos Elizondo 18 años al servicio de de la Canacar de la Canacar se dice fácil pero han pasado por mucho algunos les dio gusto porque ya querían ser presidentes algunos porque no están ahí algunos porque tenían conflictos con él pero 18 años de servicio y salir así como que así sin por la puerta de atrás o como pues no sé pero yo creo que no yo pregunto si no para felicitar los felicidades por los 100 años de don Fidel Velázquez que afortunadamente tuvo la confederación de trabajadores mexicanos por 100 años pero como vino Carlos Elizondo Carlos Elizondo tú fuiste presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción que pertenece a Unión de Organismos el puesto de presidente dentro de la Unión de Organismos es gremial hay un gremio que te respalda para ser presidente eso significa que en automático ¿habría cambios en los números empresariales por fuerza? No necesariamente porque él puede ser el presidente como expresidente de una Cámara como es el caso en este momento los cambios que habían sugerido los actuales integrantes de la directiva de la Unión de Organismos es que fuera un presidente de una Cámara que estuviera en funciones en ese momento quien presidiera la Unión de Organismos sin embargo desconozco a profundidad los estatutos de la Unión de Organismos pero hasta donde creo puede ser un expresidente de una Cámara Empresarial también el presidente de la Unión de Organismos Entonces eso quiere decir que puede haber un cambio en este sentido ingeniero y que ¿qué va a pasar? ¿se llama a un presidente interino? ¿él llama a nuevas elecciones? ¿cuál es el procedimiento así de manera general? No necesariamente porque si el estatuto dice que puede ser un presidente de funciones o expresidente de una Cámara Empresarial él puede continuar siendo el presidente de la Unión de Organismos sin problema sin ningún problema Lo puede seguir siendo aunque no tengas una representación no diría la Cámara de la industria digo la Cámara de la Canaca de la Canaca de la Canaca de la Canaca oye espérame si en este momento la tiene la representación pues tiene que ser quien viene como presidente es algo que a mí me llama la atención o sea puede ser presidente de un organismo sin tener porque creo que ni siquiera pertenece a la Canaca Mira vuelvo a repetir te desconozco si en los estatutos de la Unión de Organismos menciona que tiene que ser presidente en funciones o puede ser un expresidente de alguna Cámara Empresarial creo que así es puede ser presidente o expresidente de una Cámara Empresarial el que presida la Unión de Organismos Empresarial Bueno miembros sigue siendo ya no es el presidente Bueno aquí se hablaba de que ya no que deja de pertenerse al gremio porque la carta fue muy ambigua ya veremos el lunes como tiene mucho que ver la reacción tiene mucho que ver la declaración de Bortoni del lunes y que diga cuál es el motivo porque finalmente recuerda que están las otras cámaras que tienen cierta dependencia de Altos Hornos de México o trabajan con Altos Hornos de México y bueno pues ahí yo creo que puede mandar una señal importante que es lo que va a pasar en ese sentido porque si hay una aceptación o un rechazo o también sale depende de las declaraciones que diga Bortoni el próximo lunes y dependerá también de los líderes empresariales si votan por un cambio o no y ahí vamos a confirmar si hubo o no hubo tal llamada o si fue un complot o si no fue complot haya sido como haya sido así es Carlos Elizondo hablando yo un poquito otra vez movilero nacional llama la atención el presupuesto que se envía al al congreso en el tema de de mantenimiento carretero casi un 30% menos de del del presupuesto del año pasado y obtenemos malas carreteras hay carreteras empezadas no tenemos señal ética bueno no tiene más que ver la carretera que va de aquí de Sabinas o de Allende a Novarrosita está hecha pedazos y en un momento en el que el turismo carretero va a ser fundamental para la reactivación de México y el gobierno federal le recorta una tercera parte a los recursos de mantenimiento a las carreteras de jurisdicción federal ¿se te hace esto lógico obvio pero prudente? en el caso particular del presupuesto a nivel nacional tiene el recorte que tú mencionas sin embargo en el caso de Coahuila el recorte es del 100% a Coahuila en el presupuesto del 2021 al menos el que enviaron al congreso para su revisión aprobación no va un solo peso para el mantenimiento o construcción de nuevas carreteras en Coahuila el castigo que le está dando a Coahuila injusto a todas luces puede ser una reacción de venganza política como es el estilo de nuestro presidente dado que el gobernador de nuestro estado fue de los iniciadores de la de la de la organización federalista de gobernadores que ahora alberga 11 gobernadores inicialmente se pusieron de acuerdo los gobernadores del noreste Miguel Miguel Riquelme fue uno de los promotores con otros fines pero fue uno de los promotores de ponerse de acuerdo con la intención de coordinar esfuerzos inicialmente contra la inseguridad después contra la pandemia y esto ha venido desembocando en otras en otros temas en lo particular al estado de Coahuila lo castiga como una especie de venganza política al gobierno federal dándole cero pesos para el mantenimiento y construcción de nuevas carreteras un una situación totalmente contraria a la promoción que se está haciendo de fomentar el turismo carretero dado que nuestras fronteras con los Estados Unidos están todavía cerradas la intención es fomentar que tú y yo y el que pueda viajemos a destinos a corto plazo tendría que tomarse en consideración que las carreteras tienen que estar en muy buen estado con muy buena señalización y con los auxilios necesarios para que cuando salgamos tengamos la oportunidad de hacerlo de forma segura uno de los puntos también que llama mucho la atención en materia turística esta semana fue el presupuesto que se le da a Sector creo que fueron 38 mil millones de pesos un presupuesto nunca antes visto siempre soñado el problema fue que el 94% de ese presupuesto se va al 3 en mayo es decir que con lo poquito que queda es prácticamente nada se va a tener que mover el turismo a nivel nacional en el domingo y el frumo cuando la verdad es que si si es la tercera entrada de visas y si somos casi el 10% del Producto Interno Bruto pues suena inconcebible que dejes una cantidad tan baja tan raquítica en la que no va a haber ni siquiera para dejar propina en el restaurante por parte del sector federal y es una lástima porque bueno Miguel Torrujo es una persona con conocimiento es una persona con décadas de experiencia pero pues sin dinero como dicen ahí sin dinero pues el perro no baila o sea definitivamente una algo que nos llamó y nos duele mucho a todos los turisteros el que un presupuesto de esa naturaleza se va al 94% al Tren Maya pero bueno en fin veremos veremos que hace Miguel Torrujo con ese arquítico presupuesto que le queda para movilizar por lo tanto miren por los maicos olvídense de que va a haber algo para ellos carteras ya lo vieron tampoco sin el ética promoción del extranjero porque evidentemente si no lo hacen los mismos estados no va a haber nada ayuntamientos igual entonces desde el turismo lo único que vamos a poder tener va a ser asesoría y en eso bueno yo creo que Miguel tiene mucha experiencia pero bueno es una lástima tener una secretaria de turismo con tan poco presupuesto teniendo tanta capacidad en su en este en su secretario de turismo que es enviamos un fuerte abrazo a Miguel Torrujo pero es una lástima realmente y así están todas las dependencias creo que todas las dependencias sufren de de recortes este muy muy elásticos este mi querido Julio César si en todos lados la verdad es una situación donde va a tener que hacerse una planeación específica recuerda que empezamos el otro año va hay que ver sobre todo cómo viene lo del presupuesto tenemos etiquetado lo del COVID para el próximo presupuesto el aseo la limpieza mantenimiento crecimiento de los hospitales el pagar más empleados los que se contrataron también para lo que es la parte de salud que esto es muy importante también yo creo que va a disminuir como dicen recortar sobre todo en algunas partes estos presupuestos ya el PRI hasta se puso a recortar sus presupuestos a nivel allá México bueno pues ya hay algunos recortes por cierto aquí traigo la terminal este para que me cómo se llama por si me prestan su tarjeta y si quieren hacer aportaciones a su partido tengo ya la terminal ya que está muy de moda ya me pasando esta tarjeta y mire fulanito ya depositó voluntariamente hizo su aportación voluntaria entonces con muchísimo gusto se acepta viene 2021 con una crisis muy fuerte con tantos recortes con fuentes de empleo perdidas con un aumento de prácticamente 10 millones de pobres más a nivel nacional con gastos faraónicos con obras faraónicas viene un año difícil con eso terminamos Carlos Elizondo viene un año difícil para México un año muy difícil muy complicado los ingresos del gobierno federal por la por la baja actividad económica que está habiendo van a verse diezmados de forma muy importante y vemos con preocupación que el presidente sigue gastando tirando dinero en programas clientelares regalando del dinero a gente que que no produce que no digo que no lo necesite pero que no produce este hay un un video por ahí un meme que dice este te pones a trabajar y pagas impuestos te pones a vender algo pagas impuestos te pones a comprar algo y pagas impuestos pero te pones a rascarte la panza acostado sin hacer nada y el gobierno te da un subsidio llámese ninis llámese otros tantos personas que están recibiendo una cantidad de dinero que si bien es cierto no los remedia su situación económica pero multiplicada por la presumida cantidad que el presidente hace 23 millones en un rubro y 11 millones en otro a esas cantidades de 34 le alcanza para ganar una elección le alcanza para ganar la elección pero está malgastando el recurso escaso que tenemos en el país en lugar de hacerlo en promover el turismo como tú ya lo mencionaste en crear infraestructura que permita que vengan nuevas inversiones en hospitales porque están todos en hospitales pero no hay medicamentos no hay nada en apoyar a la seguridad para evitar estar catalogados como un país peligroso en tantas cosas importantes que tiene el país por atender no el señor dedica y sigue tirando el dinero en programas clientelares si viene un año difícil viene una situación económica complicada para el país y por consiguiente para todos nosotros gracias la despedida pues Carlos te agradezco mucho como siempre cada sábado que me invites el exquisito desayuno y bueno esto es un comercial para el patrocinador oficial que es el hotel La Posta muchas gracias es exquisito a ti a Julio o a mí no no esta es cortesía tuya bueno pues me tocaba pagar el tanto excelente y exquisito el desayuno aquí en La Posta los invito para que se vengan nada más muy bien así es que véngase a La Posta con Armando de La Garza de veros un fin de semana pues ya platicamos parte de los temas que se tocaron a lo largo de esta semana el tema sobre todo de Canacar que era el último que se tocó el día de ayer vamos a ver cómo viene la próxima semana y bueno se lo estaremos comentando opinando aquí en La Posta desde La Posta muchísimas gracias amigos si vieron ahí se atravesó una u otra persona por ahí en la cámara bueno estamos aquí en vivo transmitiendo en el restaurante y ya no oye por qué nos dan tapabocas bueno porque a lo mejor por efecto de cámara parecía que estábamos juntos frente a Julio y Carlos de Lisondo hay dos metros de diferencia un poquito más como 2.5 y este video está como a 3 metros lo que pasa es que por efecto de cámara pues parece que se va más cerca pero adelante vamos a guardar la distancia lo que pasa es que llevar un noticiero con cubrebocas como que pues no va pero bueno este gran que está con nosotros aquí en Opinando como cada sábado más o menos a esta hora hoy estamos un poquito más tarde porque como dijeron me tocó pagar el machacado y pues que hacíamos muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan en Opinando como cada sábado aquí desde Hotel de La Posta gol y muy importante no tenemos patrocinadores no tenemos compromisos ¿cierto Julio? cierto por eso usted no ve aquí noticias ni abajito no nada que diga saludos a Flodería Planetal saludos a quien sabe que gasolera porque aquí no hay una patrocina son opiniones opiniones personales sobre temas que creo que son de interés común habrá quien coincida con nosotros habrá quien no respetable cada quien aquí no hay patrocinadores de nada muchas gracias por la invitación terminamos en Opinando como cada sábado transmitiendo desde Monclova Coahuila la capital de la cero muchísimas gracias Julio gracias buenos días buen fin de semana y muchísimas gracias Carlos gracias adiós gracias gracias